¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ah... Es que mejor, ¿no? Pero... Yo lo sé... Es que mejor, ¿no? Pero... No... Tengo un poder... Un efecto activo... No... 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 No sé... No sé... Bueno. Vaya por dios. Vaya por dios. Vale. Como tiene que ser, joder. Vale. Me alegra que hayas dormido bien. Si es que hay que dormir bien, cago en la puta. Hay que dormir bien. Vale. 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 ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! Ok ¿Esto qué es? ¡Cabeza de gusano! ¡Hostia! ¡Imperiales! Bueno ¡Sorry! ¡No te lucidez que no pintas nada! What? Eh... What? ¡Dios! No lo tengo ni instalado Porque hacía tanto que no jugaba Vale ¡Tamam! ¡Ha! ¡Oh! ¡Haha! ¡Ito! ¡Ahan… ¡Tración! ¡Roía! ¡Rápido! Gracias por ver el video. 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 En efecto no puede llevar tanto. Vamos a extraer algo de veneno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, tengo que leer el... No sé, es aquí. No. No lo sé, ha sido... Algo raro. Es que... ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño, tío? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué coño? ¿Qué coño, tío? 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 Vale, vale. Vale. Vale, vale. subir aquí arriba. Vale, por ahí. ¿Y si yo me dedico a estar así un buen rato? ¿Funciona? ¿O tengo que, por cojones, darle a un enemigo? ¿Que no me está consumiendo magia? Creo que se ha bugueado, no lo sé. Vale. Vale. Eso, se vende muy bien. Pero, sinceramente... Prefiero tener espacio, ¿vale? Mala manía mía, supongo. ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.